Ya en IcarTV se vino y está presente, en este caso venimos a visitar a Damián, representante de la firma Productos Exclusivos. ¿Cómo estás Damián? ¿Cómo estás Marco? Buenas tardes. Placer venir acá como siempre. Bueno, en este caso informemos a los fanáticos cuál es el lugar, ¿no? Es el exclusivo que tenemos acá. Sí, estamos visitando nuevamente Espacio Detailing en el barrio de Palermo, en Capital Federal, uno de los puntos de venta que, bueno, en este último tiempo hemos estado de Turtle Walks y en mucho contacto. Bueno, en este caso, lo importante de acá es que este año arrancamos con la línea de accesorios de la firma Turtle Walks, ¿no? ¿Qué tenemos? La vez pasada habíamos hablado de microfibras, en otro programa habíamos hablado del tema de microfibras. ¿Qué accesorios nuevos se incorporaron además de esa línea de lo que sería limpieza? Sí, lo que más nos gusta mostrar son productos muy novedosos en cuanto a la forma, que son las manoplas, tienen una característica especial que es el grip, para que no se salgan en el uso, y la calidad de las mismas que tienen doble aplicación, diríamos. Un lado es la parte de microfibra y el otro lado es una malla de espuma, no le tienen que tener miedo, tienen poros muy grandes, sirven justamente para que la espuma del shampoo también sea mayor y para suciedad severa. Obviamente estamos hablando de manoplas de lavado, ¿no? Pero lo importante acá es que esto lo que tiene bueno es el tamaño de la microfibra. Vieron que algunas son más gruesas. En este caso, al ser más fina, es mucho más seguro de que no se quede atrapada la suciedad. Porque hay las manoplas grandes, suele quedarse a veces cuando van a la parte de los bajos, mucha suciedad de brea pegada, ¿no? Y al ser más fina la fibra, corre menos riesgo de la adherencia, eso está bueno, ¿no? Y finalmente el grip, porque una vez que este grip que tenés adentro, lo probé, cuando vos lo metés en el agua, es como que trabaja mejor, entonces no se te sale de la mano. Exactamente, para llegar a lugares a veces en algunos casos más incómodos, para trabajar más seguro, para no lastimarse y no pierde la forma. Exactamente, tiene una construcción, diríamos circular, que se afina sobre uno de los laterales y hace que sea muy práctico, muy cómodo, beneficioso. Y la realidad es que la calidad de la construcción es muy, muy buena. Y acá tenemos otra, que estamos viendo que también, o sea, la diferencia es que tenemos un color distintivo, está en negra. ¿Hay una diferencia entre el verde y el negro? No, no en la microfibra, sí en la aplicación. La variedad en el color negro se utiliza habitualmente para diferenciarla en el uso, para lo que es llanta. Y lo que tenemos, lo que cambia, es del reverso, en este lado aquí lo que tenemos es poliéster, una malla especial para también suciedad más dura, más difícil, más severa. También ambas con el mismo sistema de grip y protección. La realidad es que son muy, diríamos, terminan siendo ergonómicas, uno puede utilizar todos los dedos para llegar a lugares más difíciles. Hacemos hincapié siempre en la calidad de la construcción. Damián, si un fanático quiere acceder a productos, o sea, la línea exclusiva, productos exclusivos, o inclusive quizás ver las novedades o preguntar, ¿cómo hacen ellos para ubicarlos a ustedes? Sí, en las tiendas de detailing más destacadas están ya los productos desde hace, va a ser dos años, en Argentina. También para las personas que quieran acercarse, que tengan comercio y quieran ser distribuidores, resellers de la marca, se pueden comunicar a los teléfonos que figuran al pie, a la página web o por email y nosotros enseguida los contactamos para, bueno, darle la derivación que corresponda a la necesidad. Damián, gracias, como siempre es un placer y, bueno, qué mejor de estar con Damián acá para mostrarte que vino directamente él de Pergamino a Buenos Aires para la entrevista. Estamos en el espacio de detailing para decir, bueno, estos son los accesorios que ingresaron de la firma Turtubux. Gracias, Damián. Muchas gracias. Un placer. Bueno, con Damián te decimos que falta disfrutar mucho más Shiny Car TV. ¡Gracias! ¡Gracias!